La presencia de la pura calidad Muchas cosas van a pasar Muchos tiempos En la cuba y el rey conmigo Que me toca mucho ver Que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, no, no No, no, no No, ya no duele No, ya no, ya no No, ya no Quiero que me abaste y con toda la ilusión Dejo aquí a tu huella con la gente de espalda y tú Como tan feliz, amor ¡Y eso es! ¡Los chicaseros! ¡Los chicaseros! ¡Los chicaseros! ¡Los chicaseros! ¡Los chicaseros! Hoy contigo, pero que el amor que en un día no te hizo Hace tanto que Dios, quien por eso no te quiera Alejándose de mí, y sin mirar hacia atrás Hace tanto que Dios, a mí atrás El dolor por tu corazón Es decir, que el tiempo que pasó El dolor por tu corazón Dejame ser de allá El dolor por tu corazón El campeón se fue Y que mi mamá volvió El dolor por tu corazón El dolor por tu corazón ¡Los chicaseros! ¡Los chicaseros! ¡Los chicaseros! El dolor por tu corazón El dolor por tu corazón El dolor por tu corazón Te ponía por fuera con la gente para ti, oh para ti José Rodríguez, lo que sí te gusta